En este momento está tranquilo, estamos en una recesión, o sea, estamos en el tema venta, está muy tranquilo lo que respecta a operación inmobiliaria. Tuvimos la pandemia 2020, que fue peor, el 2021 se le movió un poquito más y bueno, estamos esperando el 2022 que se empiece a mover un poco más. Estos son meses no de mucho movimiento porque viste que está cerrado el juzgado, y muchas operaciones se hacen por sucesión y eso, entonces yo creo que marzo debería estar moviéndose un poquito más. Por ahora hay un poquito, el mercado está tranquilo en las operaciones de venta, digamos. La gente está haciendo consultas, digo, por el tema del dólar, ¿no? El precio del dólar, por ahí conviene hoy comprar una propiedad. Y el tema del dólar, viste, que está con una... cambia continuamente la brecha, o sea, que va aumentando la parte del dólar blue, que es lo que sí o sí hacemos operación inmobiliaria con el dólar blue, y va variando, viste, en el mercado cambiario. Eso, ¿qué quiere decir? Que si vos trazaste una casa hace un año atrás en una determinada cantidad de dólares, hoy por hoy, al dólar, al tener mucha diferencia, deberían bajar las casas en dólares. Sí, hay consulta, hay gente que tiene un dinero en dólares que también espera, también cuando hay cambio, gente espera para ver si le puede sacar un poquito más el dólar y bajarle las propiedades, entonces ahí hacerle una operación. Pero sí, hay consulta, lo que pasa es que te cuesta cerrar. Y alquiler está pasando lo contrario, no hay mucha oferta, no hay mucha mercadería a la puesta en alquiler, por ejemplo, casas y departamentos de dos dormitorios, no hay prácticamente, es todo lo que hay es de uno, por ahora está así el mercado. Pero sí, eso sería, hay mucha demanda de eso y poca oferta. Y yo creo que la tendencia tiene que ir variando, porque yo creo que un desarrollador inmobiliario, hoy tiene que pensar que de un dormitorio hay mucho y tiene que ver la posibilidad de poder hacer de dos, que la gente busque dos, porque hoy una familia tipo necesita de dos dormitorios, sí o sí, de uno no le va. En una época sí, era de uno la tendencia que todos alquilaban de uno, pero hoy en el momento de dos dormitorios se busca, o casas. ¿Cómo impactó la nueva ley de alquileres? Y eso fue complicado, es complicado para las dos partes, tanto para el inquilino como para el propietario, porque debido a los cambios que hubo, no le favorece a ninguno de los dos. Una, por los valores de ajuste que se hacen de acuerdo al IPC y al RIPTE, anualmente, que hoy es un 50, 53%, eso al inquilino no lo favorece, y después la rentabilidad para el propietario aún así sigue siendo baja. Desde la provincia de Buenos Aires los martilleros estaban pidiendo que se revea esta ley o que se le ajuste. ¿Ustedes de aquí de la barriga qué piensan? Sí, lo mismo, se tiene que rever. Habían dicho que están en el proyecto del Congreso, que posiblemente en algún momento la puedan llegar a suspender. Eso es lo que se está viendo, pero sí, están pidiendo que se cambien algunas cláusulas de la ley. No todas, pero algunas cláusulas que cambien, como por ejemplo la variación que sea menos, o sea, no sea por ese índice, y bueno, algunos otros puntos que también quieren cambiar, como por ejemplo la parte de los aumentos semestrales, que antes se hacía y ahora no se puede hacer, porque ahora el aumento es sí o sí es anual.